La estamos yendo por el centro, Paco Alcácer. Alcácer de espalda lo deja para Mata, que lleva de cara, para Fábregas, que llega de cara. ¡Madre mía, qué golazo! ¡Mario Gaspar! ¡Que pone Enrico Pérez patas arriba! ¡No se lo creen los ingleses! ¡Madre mía! ¡Qué golazo acaba de marcar, Mario! ¡Gol! ¡Cómo la ha enganchado de media vuelta! ¡Gol! ¡Qué golazo acaba de marcar el lateral derecho de la selección y del Villarreal! Ahí llega Fábregas, la pone en el área y a la media vuelta, ¿cuántos delanteros del mundo querrían firmar un golazo como ese, Juanma? Bueno, golazo de Mario Gaspar. Por cierto, dos partidos, dos goles. Metió gol en Ucrania. En el debut, sí. En el debut mete hoy este golazo. Bueno, pues se está haciendo con el puesto de lateral derecho. Y buscar por detrás a Pedro, se equivoca Pedro en el pase. Es buena la presión, parece que el pelotazo. Ahí va Pedro a presionar a Jard, bueno, vaya balón de Jard. Fábregas de cabeza, estaba viniendo Pedro, pero posición correcta está. Y el árbitro, Cazorla, ¡qué maravilla! ¡Gol de Cazorla! Que remata el partido, aunque le reclaman al árbitro fuera de juego en la posición de Pedro. Sí, pero el línea no está nada. Pero Cazorla la puso muy bien colocado con la pierna izquierda para sentenciar el partido y lograr una importante victoria ante los ingleses. Marca Santi a siete del final. España a dos, Inglaterra a cero, Juanma. Sí, protesta Jard, protestaba Runic. El árbitro parecía que iba a hablar como el juez de línea, pero no. Lo que iba a hacer era decirle a Jard que se vaya a la portería porque no hay fuera de juego, según el árbitro. Ahí está poniendo repeticiones. Y el niñete tampoco ha levantado. No, no, no. Es que no, buena, pero la sensación de primera parecía que Paquito venía. Pero claro, tenemos que verla antes, la jugada repetida. Gracias.